El sufrimiento. ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es la frustración cuando nuestros deseos no se cumplen. Mentalmente creamos los sufrimientos por la rabia, el miedo, la impotencia, echando culpas, sintiéndonos víctimas. En resumidas cuentas, creamos el sufrimiento a través del pensamiento. No son los deseos la causa del sufrimiento. No podemos dejar de desear lo que deseamos. Los sufrimientos son estados emocionales desagradables, llamados negativos. El ego, la parte de nosotros que se siente separada del resto, interpreta como ataques personales y amenazas a su existencia las dificultades que se presentan en el logro de nuestros deseos. Esto es un hábito creado en la infancia, debido a que el niño no encuentra las explicaciones o ayuda para sus dificultades. Hay veces los adultos no acompañan de cerca a los niños, ayudándoles a encontrar soluciones para sus problemas, que debería ser lo normal. El uso de razón de un adulto, que lo ayude a entender. Estando solo el niño, las conclusiones que saca son amenazas contra su supervivencia, contra su bienestar. De esta manera, se van guardando las percepciones acerca de la vida de uno mismo, de los demás, que van a quedar memorizados y se van a ir reviviendo cada vez que tenga dificultades en lograr sus deseos. No percibimos el mundo, sino a través de nuestras percepciones subjetivas, nuestras creencias y nuestras memorias que hemos alojado desde el principio de la vida. Para cuando tenemos uso de razón a los 7 u 8 años de edad, ya para entonces nuestra vida emocional está trazada. No vamos a percibir nada nuevo, sino vamos a revivir las percepciones, creencias que hemos memorizado. Esto se puede revertir. Es un trabajo consciente que hay que hacer. Para esto voy a referirme a trabajos que están publicados en videos de YouTube sobre la memoria del agua. Las estructuras y moléculas de agua se estructuran de acuerdo a las energías del medio ambiente que las rodea. Esto es, el agua guarda memoria. Tiene memoria de toda la historia por donde ha fluido. Nuestra mente genera energía que se va a memorizar en las estructuras del agua de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo puede tener alrededor de 50 trillones de células. 50 y 12 ceros. Adicionalmente, cada célula, cuántas estructuras de moléculas de agua puede guardar, incluso en el ADN. Esto sería como el disco duro de una computadora donde se guarda la memoria de toda la información, todos los datos. El cerebro sería como el procesador que toma los datos, la información de la memoria y con eso da los resultados y toma decisiones. De acuerdo a los programas, aprendizajes, creencias y condicionamientos sociales. Y ahí va a decidir qué le gusta y qué no le gusta. Si la información guardada está contaminada con virus informático en una computadora o en la persona con resentimiento, miedos, aburrimiento, desesperanza, negativismo contra la vida, dolores, sufrimientos, heridas emocionales y otros sentimientos negativos de víctima, irresponsabilidad, ira, frustración. Este dolor y miseria del ser humano es consecuencia de lo que conocemos como historia. El ser humano se ha dedicado al pillaje, al robo, al asesinato, a la destrucción, con diferentes excusas que justifiquen sus agresiones y guerras. Donde se ha tratado la supresión de lo femenino, la exaltación de lo masculino. Es la deshumanización del ser humano, la crueldad en vez de la compasión. No exagero al expresar la cantidad de dolor y sufrimiento que llevamos adentro por la ausencia de la energía femenina, de la energía de la Pachamama, de la armonía con la naturaleza, con la belleza y el encanto de la vida y de sus criaturas. La esperanza actual de la humanidad es una nueva era. La era del resurgimiento, del renacimiento de lo femenino, de la energía femenina, de la vuelta a la naturaleza, a la armonía con el planeta, con la tierra, la curación del alma del ser humano herida por falta de la protección de la madre. Porque la madre humana ha estado cumpliendo un rol de apoyo al papel predominantemente masculino, preparando hijos para la guerra. Los resultados se ven en la vida consciente, en el momento del aquí y ahora, donde se toman decisiones constantemente, basados en el estado emocional de lo que me gusta o no me gusta, la decisión y la respuesta. La solución no puede ser otra que ascender de categoría la memoria, que subconscientemente influye en todas nuestras percepciones de la vida actual. De lo que se trata es de cambiar la información que está en el subconsciente, que hemos grabado, que está en la memoria, que está en las estructuras moleculares del agua en todo nuestro cuerpo. Toda esa información se guarda a nivel energético, como frecuencia vibratoria, que percibimos como sensaciones, emociones o sentimientos. Las percepciones desagradables, o sea, negativas, se guardan con bajo nivel energético. Percepciones relacionadas con el aburrimiento, con el cansancio, con la apatía, con el resentimiento y muchas otras más, que su frecuencia de vibración es muy baja. La solución es levantar el nivel energético, la frecuencia de esas estructuras moleculares, para que se reestructuren cambiando el subconsciente, o sea, la percepción, para lograr lo que desea. Para esto hay que enfrentar los momentos en que sentimos percepciones negativas, o incluso positivas. Esto es, ser consciente de lo que percibimos internamente. Tenemos que separar el mundo interno del mundo externo. Las percepciones se dan en el mundo interno, provocadas por aparentes sucesos en el mundo externo, fantasías o memorias. Lo que hacemos normalmente es reprimir, no ver, no hacer caso, encubrir las percepciones, echarle tierrita y seguir porque la vida debe continuar. Pero eso va a estar estorbando desde el subconsciente en todo nuestro presente. Podemos levantar el nivel energético, la frecuencia de las estructuras moleculares del agua, que son las memorias. No podemos eliminarlas con tan solo reprimirlas. Solo las supuestamos al subconsciente, de donde nos van a estar haciendo percibir. En general, un mayor nivel de energía en el individuo corresponde a mayor felicidad, mayor inteligencia, más confianza en sí mismo, amor propio y aceptación de sí mismo. Mayores poderes, más entusiasmo, ganas de vivir y poder para lograr lo que deseamos. Acá entra otro descubrimiento en física cuántica, que es el efecto observador. El comportamiento de una partícula cambia cuando la observamos. O sea, que el fenómeno de observar algo le aplica energía. Cuando nosotros observamos una percepción que se da en forma de energía en estructuras moleculares de agua, le estamos aplicando energía. Las estructuras moleculares de agua que están recibiendo energía a través de la observación va a levantar su nivel energético, su frecuencia de vibración. Cuando estamos observando una percepción, estamos reviviendo emociones alojadas en la memoria, en forma de energía en estructuras de moléculas de agua. La observación va a ir reestructurando las moléculas de agua que constituyen una cierta memoria, levantando su nivel de frecuencia, su nivel energético, de tal manera que esas memorias cambian y suben su frecuencia de vibración, su nivel energético, lo que significa una emoción más positiva. Si nosotros observamos, en vez de reprimir las emociones, y tan solo lo observamos, esa emoción sin hacer ningún tipo de juicio, porque no tiene nada que ver con el intelecto, es asunto meramente emocional, sensaciones. El intelecto está en otro plano, no tiene capacidad de influenciar en las emociones, en los sentimientos, en las sensaciones. Puede justificarlas o puede razonarlas de otras formas, pero no tiene capacidad para modificarlas. Basta con observar las emociones detenidamente por el tiempo que sea necesario, y eso le va de por sí a levantar el nivel energético y cambiar el peso que hace sobre nuestro sistema emocional. El sistema intelectual no debe participar en el proceso, solo va a crear más dificultades por medio de los juicios, echando la culpa a otros, justificando las emociones, las memorias, por lo cual se necesita un completo silencio interno. Hay que parar el diálogo interno. Este proceso debe llevarse en completo silencio, porque si no estamos bajando el nivel energético de las estructuras de agua y no lo estamos subiendo, que es un proceso inverso a lo que queremos lograr. Los juicios están en un lugar diferente, no tienen influencia sobre las energías que están guardadas en las estructuras moleculares del agua. Lo que sí pueden hacer es crear nuevas emociones y nuevas dificultades, pero no pueden cambiar el nivel energético de las memorias de las estructuras de agua que se encuentran guardadas. La moral es un tipo de juicio que es aceptable y que no es aceptable del punto de vista de lo que creemos nosotros que es correcto o incorrecto de acuerdo a las costumbres sociales o las opiniones de otros. Este tipo de juicio también debe ser descartado durante esta práctica. Las memorias que tenemos desde la infancia, nosotros las reprimimos cuando no queremos verlas, no las queremos ver, porque consideramos que no son aceptables ni moralmente válidas. Pero eso es totalmente en contra del proceso. Ese tipo de memorias son las que más nos afectan del subconsciente haciéndonos sentir culpables y otras emociones negativas. Tenemos que atender, prestar atención a ese tipo de emociones. Aunque moralmente sean incorrectas, las tenemos, porque en la etapa frustrante de la infancia el niño no sabe de moralidades y tampoco va a juzgar sus emociones ni sus pensamientos, sino que van a seguir un flujo caótico. El pobre niño no sabe de correcto ni incorrecto ni socialmente aceptable ni no aceptable y además, aunque lo sepa, no puede dejar de sentir la frustración, el miedo, la rabia que produce el ambiente en el cual se desarrolla. Adicionalmente, en el ambiente privado de la familia se desarrollan muchas circunstancias que no serían aceptables públicamente. Así que olvidémonos de la moral y contemplemos las emociones que tenemos guardadas en la memoria tal como son sin tratar de negarlas ni aceptarlas ni cambiarlas, solo observarlas, para que la energía de la observación haga su trabajo en levantar el bajo nivel energético que da lugar a estados de humor negativos. Solo llevando a cabo esta práctica puedes entender de que este proceso sí funciona. Puedes cambiar tu vida, puedes cambiar tu pasado, puedes tener el futuro con las infinitas posibilidades a tu alcance y lograr lo que deseas. En la cosmovisión andina hay un principio básico que dice que quiere decir mirándonos adentro caminaremos, lo cual expresa claramente lo que en este video he tratado. Finalmente, este proceso al levantar las energías de las estructuras moleculares del agua que son nuestras memorias que percibimos como emociones, sensaciones y sentimientos, también lo percibimos como dolores físicos. Porque cuando las concentraciones de esas memorias de emociones negativas se enfocan en ciertos lugares del cuerpo, órganos, músculos, huesos, esas estructuras moleculares de agua en esas células en alta concentración y baja vibración por emociones negativas pueden dar lugar a enfermedades ya que dichas partes del organismo dejan de poder funcionar normalmente, creando malestares, dolores, que son signos de que allí se está creando una enfermedad, un mal que puede tener graves consecuencias. En conclusión, nuestra salud y bienestar está dentro de nuestro poder. No podemos caer en el facilismo de la época moderna que cree que los médicos, los hospitales, las medicinas farmacológicas tienen el poder sobre nuestro cuerpo y nuestra salud. No, conforme lo he expresado, nuestra salud está en nuestro poder. Las enfermedades las venimos creando desde el nacimiento y así como nosotros creamos nuestras enfermedades, también las podemos sanar y conocemos las técnicas de la ciencia de la vida y si es que las aplicamos con sinceridad, porque lo que normalmente hacemos es tener nuestro mundo interior escondido y crear una emoción de cobertura, o sea que hipócritamente tratamos de proyectar un ego, una imagen exitosa, triunfante, feliz. Adicionalmente quiero referirme a un tema complementario, un tema genérico, válido en todas circunstancias y no exclusivamente para esta técnica. estoy hablando de mantener el mayor nivel energético posible. Eso se logra a través de prácticas como el pranayama, absorber la energía del aire en forma de prana, también las prácticas de despertar el kundalini que se encuentra potencialmente en la base de la columna vertebral que es la energía telúrica y hacerla ascender por la columna vertebral hasta salir por la coronía, el séptimo chakra y hacer también que entre por ahí la energía cósmica. Las técnicas relacionadas con esos tres tipos de energía y muchas otras que podrán haber no las voy a detallar acá. No me voy a extender en ese tipo de prácticas en este video, pero todo es con el fin de mantener el mayor nivel energético general que va a ser de muy buen uso para las observaciones de las emociones, de las memorias, energizar las estructuras moleculares del agua y en general tener una vida más fructífera, feliz, inteligente y poderosa. La buena Gracias por ver el video.